Noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, la ley respaldada por los demócratas prohíbe a la policía perseguir a un sospechoso que conduce a 111 millas por hora. Un incidente reciente en el estado de Washington ha puesto de relieve los peligros potenciales de las leyes que limitan la participación de la policía en ciertas persecuciones de vehículos. Después de un trágico incidente en el que dos menores perdieron la vida después de que un sospechoso condujera a velocidades superiores a 100 millas por hora. Amigos, un sheriff de Washington ha expresado su preocupación sobre una ley respaldada por los demócratas que prohíbe a los agentes de policía participar en ciertas persecuciones vehiculares. La preocupación surge después de que dos niños fueran asesinados por un sospechoso que conducía a una velocidad de más de 100 millas por hora. El alguacil del condado de Snehomish, Adam Fortney, ha señalado que la ley es defectuosa y ha obtenido apoyo bipartidista para un cambio a medida que el crimen continúa aumentando. Según el alguacil, la administración de actividades policiales en el oeste de Washington había funcionado bien antes de la legislación, pero cuando los políticos en Olimpia se involucraron y cambiaron la forma en que se hacían las cosas, no funcionó. En realidad, mis patriotas, no es necesario ser un científico espacial para averiguarlo, continuó. Cuando le dices al elemento criminal con anticipación que hay una lista completa de delitos por los que no podemos perseguirte, el elemento criminal se aprovechará de eso, y eso es lo que estamos viendo en el estado de Washington. Y tú dime, ¿qué opinas? Un abrazo para todos y feliz noche. Un abrazo para todos y feliz noche.